¿Por qué realmente quizás no estás logrando lo que quizás te hayas propuesto conseguir? Porque simplemente no le has puesto una fecha de caducidad. Escucha esto, ¿eh? Porque simplemente no le has puesto una fecha de caducidad. Y hasta que tú no fijes esa fecha, no vas a alcanzar lo que tú quieres que sea parte de tu vida. Así que el primer paso para lograr un sueño es ponerlo por escrito. Número dos, darle una prioridad absoluta. Número tres, ponerle una fecha de caducidad. Y número cuatro, seguir capacitándote a diario sobre lo que quieres ser, sobre lo que quieres tener, etc. ¿Por qué? Pues realmente no te pones, o sea, no te fijas hacia un objetivo específico. O sea, realmente no te estás capacitando para adquirir mucho más habilidad, mucho más entusiasmo, mucho más motivación. Para adquirir el conocimiento necesario para tú alcanzar tu meta, te aseguro que no la irás a alcanzar. Así que, ponte las pilas, campeón o campeona. Dennis, ¿por qué quieres tú que yo le ponga la fecha de caducidad a mi sueño? Dennis, eso me puede causar estrés. Déjame decirte, un poquito de estrés no estás para nada mal. Escucha esto, ¿eh? Un poquito de estrés no está para nada mal. Entonces, mi gente, hay que sentir un poquito de estrés de vez en cuando. ¿Por qué? Porque el estrés nos hace utilizar otras fibras, otras herramientas, otras tuercas o tools de nuestro cerebro que quizá nunca antes habíamos utilizado. Entonces, un poquito de estrés nos espabila un poco. Un poquito de estrés nos hace dar pasos extras. Un poquito de estrés nos hace cometer errores que gracias a los errores como realmente podemos descubrir lo que sí funciona y lo que no funciona. Así que, por favor, trate usted de tener una fecha de caducidad para lo que realmente quiere hacer. Trate usted de tener una fecha de caducidad para lo que quiere ser, hacer o tener, porque si no, de seguro que te irás a tomar todo el tiempo que te dé la gana haciendo la cosa de una hora cuando el tiempo que te podría demorar para hacer esto sería solamente 15 o 30 minutos. Sí, hay personas que si tienen una hora para hacer una tarea simple, se toman una hora y media o dos horas. O todo lo contrario, hay personas que saben que la tarea se puede realizar en 15 minutos, pero ¿qué pasa? Como no tienen el tiempo medido de que lo podrían hacer en 15 minutos, pues se toman una hora enterita, incluso hasta más tiempo. Así que, por favor, ponte las pilas y no permita que el tiempo se te vaya a tus manos. Aprovecha el tiempo que es lo único que tienes para seguir adelante. Buena suerte y por ahí te veo. Te hablo, como siempre, Denny Medrano Valls, profesor de idiomas, autor del libro de autoayuda. Lo puedes pillar o encontrar todo en Amazon.